La detención de un ciudadano, David A., en el Cantón Girón. Este ciudadano fue aprendido con sustancias sujetas a fiscalización, específicamente 18 funditas plásticas, en cuyo interior se encontró una sustancia verdosa y que a las pruebas, presumiblemente, sabemos que es marihuana. El aprendido fue puesto a órdenes de la autoridad competente y las evidencias ingresadas a la zona de aseguramiento temporal. Con la colaboración de las diferentes unidades de aquí, de Girón, el eje preventivo, investigativo e inteligencia, se logró la aprehensión del ciudadano. De igual forma, es una persona de 35 años de edad, el mismo que se considera un presunto distribuidor de lo que es sustancias sujetas a fiscalización. El trabajo se lo realizó en la mañana, de igual forma, se contó con la presencia de la Fiscalía y las órdenes correspondientes para el allanamiento. El trabajo se lo realizó mediante el eje de inteligencia e investigación, que sería, en este caso, como cuenta aquí el Distrito, Policía Judicial. De igual forma, se le realizó varias recabaciones de información con fuentes lo que son humanas y digitales, logrando así identificar a la persona que era la que distribuía en este sector y logrando así la aprehensión del ciudadano. Este caso específicamente se venía investigando desde hace ya unos seis meses aproximadamente. Antiguamente ya se tenía conocimiento del ciudadano, sin embargo, para poder realizar la aprehensión siempre se necesita lo que es la evidencia y más que todo el trabajo conjunto del eje preventivo, investigativo y de inteligencia para lograr un trabajo eficaz. Después de la aprehensión del ciudadano, se le pudo poner a órdenes de la autoridad competente. En horas de la mañana se tuvo la audiencia del ciudadano, en donde el juez dictaminó medidas cautelares, que es el arresto domiciliario del ciudadano y por ende va a permanecer un servidor policial custodiando a este lo que es el ciudadano para evitar su traslado o que evada la justicia. A continuación, el eje preventivo, investigativo y de inteligencia seguirá trabajando para recabar más información de quienes son cómplices, coautores y demás personas que tenían relación con este ciudadano. Lo que solicitamos a la ciudadanía siempre es la colaboración, en caso de que tengan alguna información, sea de estas personas o de cualquier otro tipo de personas que cometa algún acto que no esté enmarcado en la ley, den a conocer a la policía. Con eso nosotros podemos hacer mucho, pues la información es poder, dicen. Y con ello podemos dirigir a nuestras unidades a que erradiquen más este tipo de delincuencia, de inseguridad en el Cantón Girón.